...hacia la santidad. Hoy, por hoy, en Santa Marta y en todo Colombia, tenemos un año de elecciones, un año en el cual todos los ciudadanos colombianos van a votar para elegir a las autoridades municipales, departamentales. Entonces, más que nunca, como decía hace un momento, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo regala un carisma, un tono, que es el de discernimiento. El discernimiento que nos ayuda a determinar quién puede dirigir los destinos de nuestras ciudades, de nuestros departamentos. Por eso, Santa Marta estará también en oración de intercesión, pidiendo la sabiduría divina para que las autoridades que sean elegidas sean conformes al corazón de Dios. Y también, pidiendo para que esas autoridades estén llenas de la sabiduría y de la inteligencia del Señor, para que puedan guiarnos y orientarnos a una cultura ciudadana, basada en valores, basada en esa evidencia cristiana del servicio, del amor hacia los demás. Por eso también, el Pentecostés Dios se sana. Este año es una hoguera de intercesión y de oración para que Santa Marta, cada día, prospere más, camine más, camine hacia la santidad y podamos tener una ciudad bendecida en el poder del Espíritu Santo. Hay un detalle interesante también en este Pentecostés, y es la presencia de los movimientos. No solamente es...